Muchas felicidades a todas, a todos los mexicanos, a todas las familias, a todos los compatriotas, que este día por la noche sea un día de amor, de conciliación, de encuentro, de reconciliación, que sea algo bello, de alegría, de felicidad, a todos les deseamos eso, que sea también un día para la solidaridad, la fraternidad con los que sufren, con los enfermos, con los familiares que están padeciendo por la pérdida de sus familiares cercanos, por los que están enfermos, desaparecidos, los humildes, los pobres, los que están en situación de abandono, niñas, niños, mujeres, huérfanos, a todos, a todos nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno y que se pase bien el día de hoy, la noche de hoy. Nosotros vamos a procurar seguir trabajando para garantizar la felicidad del pueblo. Cada país tiene que tener su plan de desarrollo, nosotros llegamos al extremo que en 30 años no se elaboró un plan de desarrollo propio, se gobernó con recetas enviadas desde el extranjero, las llamadas reformas estructurales, que no eran sólo para México, sino para todo el mundo, la reforma fiscal, la reforma energética, la misma política, a tablar raza. Entonces, yo creo que una de las cosas que se tienen que revisar es eso, que cada país resuelva de acuerdo a sus problemas, a sus necesidades y defina su política. Se está vendiendo el avión presidencial y 72 aeronaves y se está haciendo con el acompañamiento de la ONU para que sea totalmente transparente. Ha llevado tiempo lo del avión presidencial, porque se trata de un avión muy grande, costoso, no es fácil conseguir clientes. Entonces, estamos hablando de un avión especial que hizo la Boeing, se adaptó para 80 pasajeros. cuando un avión comercial con esas características pueden trasladar a 240 pasajeros. Es un avión muy grande, que se debe de usar para viajes largos, viajes de en promedio cinco horas. Además, estuvo mal en todo sentido la compra de ese avión, porque no era recomendable volar ese avión en distancias cortas. Entonces, imagínense el gasto de levantar un avión para ir a Mérida o para ir a Oaxaca. Entonces, ha llevado tiempo el que se venda el avión, se está siguiendo todo el protocolo en estos casos. Por eso yo no he hablado aquí, lo hago ahora porque tú lo estás planteando. Como no me lo han preguntado, afortunadamente no he tenido que hablar y no voy a decir mucho, porque son procedimientos que se siguen, se lanzan las convocatorias, se hacen las propuestas, se han hecho propuestas, hay posibles compradores, entonces se somete el avión a una revisión minuciosa por completo. Entonces, en ese proceso está. Lo cierto es que era innecesario la compra de ese avión. Desde el gobierno de Salinas se canceló el pago de impuestos por la extracción de minerales. Y hace cuatro años se estableció el pago de impuestos por la extracción de minerales y también por mantener las concesiones. Se usaba como práctica la condonación de los impuestos al final y por eso se mantenían las concesiones. ¿Qué ha pasado en este año? Pues han regresado muchas concesiones, porque como ya no hay condonación de impuestos, nosotros nos hacemos responsables de darle atención a este caso, tomando en cuenta primero la salud, cuidar la salud de las personas. Se están haciendo ya análisis sobre la calidad del agua, esto lo está haciendo la Secretaría de Salud. Ayer se informó, también se autoriza que se rehabilite, que se contrate personal, que se mejore la atención en el hospital de Ures. Y van a haber estos encuentros y, desde luego, es con la participación de todos los académicos. Víctor Manuel Toledo habló de la importancia de que participen académicos, científicos, van a estar convocados. Ya hay un plan para eso y nosotros nos hacemos cargo y vamos a estar evaluando aquí periódicamente sobre el avance. Queremos que los que están injustamente en la cárcel puedan salir. Si podemos, sí, antes de que finalice el año. Pero también hay que hacer trámites, hay que hacer caminar al elefante, pero en eso estamos, empujando al elefante. Sí, entre otros, queremos que salgan gente mayor, enfermos, mujeres, indígenas, queremos hacer eso. Incluso ese es el propósito de la ley de amnistía y de otros procedimientos que estamos utilizando, porque la ley de amnistía tiene que ver con el fuero federal, pero también en los estados estamos promoviendo lo mismo, convenciendo a autoridades locales con ese propósito. Sí, fue una situación muy lamentable. Un coronel del Ejército, médico retirado, que trabajaba en el Seguro Social, fue asaltado a Acapulco, tengo la información, que se defendió y lo asesinaron. Y fue muy fuerte para mí, porque me encontré a su hija en el aeropuerto, que ella iba con su mamá a Acapulco, son de Tabasco. Y además de consolarla y de expresarle mi pésame, le dije que iba yo a ver que se le ayudara. La Secretaría de la Defensa tiene un programa de apoyo a víctimas de violencia, a los soldados oficiales. Y hablé ayer mismo con el general Sandoval y ya se les ayudó, se les trasladó el cuerpo a Tabasco en un avión de la Secretaría de la Defensa y se les está apoyando en todo lo que se puede. Eso es lo que puedo comentar. Hoy me informó el general secretario sobre esta situación. Básicamente es que se mantenga en su domicilio, aunque tenga carácter de preso como un arraigo domiciliario por cuestiones de salud. En eso estamos, es que ya se había avanzado y hubo un amparo de la fiscalía y tenemos que ser respetuosos de los procedimientos legales. Y eso llevó a que se demorara el proceso, pero lo está viendo la licenciada Olga Sánchez Correro.